¿Estoy grabando? Vale, sí. Buenos días por la mañana. Perdonadme las pintas, pero tengo más sueño como un poco. Hoy es viernes, 17 de marzo, y me he decidido a grabar un vlog hoy. No sé cómo ir a la cosa, la verdad. No sé cómo ir a la cosa, pero bueno, vamos a intentarlo. Os comento. ¿Por qué os enseño esto? He recibido muchísimos mensajes, y lo cual le agradezco un besazo enorme para cada uno de vosotros. Sabéis quiénes os habéis preocupado de si había pasado algo, estábamos todos bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Llevo una semana larga, cuanto menos larga. Y no sabéis, bueno, sí que lo sabéis porque yo os he mandado, o sea, a más de una directamente he contestado con voz. No sabéis la alegría que me ha dado. Que hayáis cogido un momentillo para acordaros de nosotros y de preguntar cómo estábamos. Alicante está seco, no queda nada de la inundación que pasó el lunes. Deciros que Alicante tiene una ferografía peculiar. Las zonas que se han inundado son ramblas naturales de agua. No es que se han inundado, bueno, poquitos hijos. Es que, como sabéis, sabemos todos, el agua siempre reclama su curso. Y muchas de las imágenes que se han visto en... Bueno, no sé si exactamente se han visto, pero vamos, las imágenes que yo he visto, yo perfectamente sabía qué zonas eran. Y son zonas de ese tipo, que antes eran cauces de algo, aunque sea un río seco, ¿vale? Antes eran cauces de algo y tal, y no... Y claro, el agua al pasar es un cauce natural. Sí, ha habido desperfectos, pero no ha habido nada grave. Por lo menos en Alicante, en cuanto a nosotros, en el piso no ha caído agua. Así que sería puntualmente lo de los vecinos. No ha caído agua. A mi madre la gotera que tenía de las lluvias anteriores tampoco le ha caído agua. Solo se humedeció un poquito. Y a mis suegros le entró agua por la fachada. Pero a malas penas, ¿vale? No ha sido nada. Deciros que la lluvia justamente empezó a las... La lluvia gorda empezó a las 9 y media. Yo estaba cerca de uno de los terrenos que sí que se inundaban. Pero no pasó nada. Justamente la lluvia gorda, gorda, gorda... En el Lidl. En el Lidl mismo es zona inundable. No pasó nada. La lluvia gorda justamente empezó a partir de las 9 y media. Cuando yo estaba en casa esperando a ver los zombies. Nada, voy a ir cortando y luego os cuento. Que hay para rato hoy. Hasta ahora. Buenas, acabo de terminar de Mercadona. Hoy voy un poco... De culo. Hoy voy un poco de culo. Vale, a ver, un momentito. Vamos para allá. He terminado de Mercadona. Son las 5 y 6 de la tarde. Y a las 7 menos 4 tengo que estar en casa de mis padres. Porque Kim viene a por Canalys y por mí. El Canalys y el pobrecito me acompañan a comprar al Lidl. Pero... ¿Dónde vas? Coño, el tercer carril. ¿Tú quieres meter para adentro? Bueno. Canalys me acompaña a Lidl y a Kiabi. Porque me tengo que comprar un vestido. Tengo un evento de la BBC. Boda, bautizos y comuniones. Y necesito ropa. Bueno. Y necesito ropa. Voy a poner la cámara bien. Perdona por el temble que he quedado ahora mismo. Bache. Y nada, voy a por Canalys. Se estaba hablando esta mañana. Alicante está seca. Quitando algunas zonas. Si hay alguna playa por San Juan y tal. Que se ha hecho un poco de polvo. Pues según he visto las noticias. Que ahora que lo he visto he entendido por qué. Por qué tengo un mensaje. Que a ver, lo agradezco en el alma. En serio, lo agradezco muchísimo. Pero ahora lo entiendo. Básicamente porque es que. Están enseñando que. Como si Alicante estuviera. Totalmente inundado. Todo hecho polvo. Y todo. Y quitando la zona de playa. No es así. La zona de playa. Me refiero a la propia playa. Hay una playa aquí. Que es la que más destrozos se ha llevado. Pero esa playa. Está mal hecha. Está ganada al mar. Sí, parece horrorosa. Parece fatal. Pero cada vez que caen cuatro gotas. Esa playa se va a tomar viento. ¿Vale? Para las que seáis de aquí. Hablo de la playa de Albufereta. Esa playa se va siempre a tomar viento. No sé por qué regla de tres. Pero siempre se va a tomar viento. A la mínima que hay cuatro gotas. De más. La playa desaparece. Y hay que volver a poner arena nueva. Para volver a crear la playa. Claro, esta vez ha caído mucha. Y se ha ido un poco bastante a tomar viento. La de San Juan. Yo creo que es que por ahí cerca había un desagüe o algo. Perdón. Y es esa zona. Sí, se ha ido bastante. Pero porque es que también cayó bastante. Aquí es que lo fuerte. Aquí en Alicante. Alicante capital. Lo fuerte cayó a partir de las... 9 y media. 10 menos cuarto. Y es ahora. Como fue el lunes. Servidor estaba delante de su portátil. Intentando ver The Walking Dead. Así que estábamos todos delante de los... Bueno, mi padre es en el comedor. Pues obviamente. Pero Canary estaba en su ordenador. Y yo estaba también al lado de mi ordenador. Para... Ver los zombies. Así que no hubo problema. De hecho yo estaba... Lo que estaba hablando antes. Yo estaba en el Idle. Ese mismo día. Estaba cayendo al agua. Sí, estaba un poco cojona. Pero porque estaba en la zona de... También el Supercore. Que me había metido el coche en el... En el parque y subterráneo. Y estaba haciendo unos golpes muy feos. No sé por qué motivo. Porque eso no era agua. Eran golpes. Así que... Me da un poco de mal rollo. Pero luego dejé el coche tranquilamente. Arriba en el Idle. Que está... Es un parque indescubierto. Y ya está. O sea, yo estaba comprando en el Idle. La Mar de Augusto. Un día que aquí... Estaba cayendo la del Pulpo. Era zona inundable. Pero... Como había rachas. Que era... Era... Momentos que paraba. Pues... No pasó... No pasó nada. De hecho, yo apenas me enteré. Sí... Caía la del Pulpo. Llovía. Pero no... Yo no veía que fuera excesivo. Hasta que luego me he dado cuenta. Que van a ir a la gente de cruzar. Cuando les sale de las narices. Por donde les sale de las narices. Y aunque pasen coches. Bueno. Que... Yo me di cuenta después. Bueno. Más cositas. Más cositas. Pues te voy a contar. Ah... Vale. Bien. Sí. Para las que me seguís en Instagram. Visteis a lo mejor una foto. No sé si fue del lunes o el martes. Que yo estaba hasta las narices. De... Mal rollo ocasionado en el curso. Por un elemento. Ese elemento parece ser que ha dejado el curso. De hecho, ya ahora mismo. A día de hoy. Según el profesor. Aunque viniera. No le serviría de nada. Porque habría perdido el curso ya. Habría perdido el curso. Así que no podría hacer el examen de recuperación gordo. Que es el único que no puede faltar. Y... Nada. Pues... Habría perdido el curso. Así que si viene. Es tontería. Pues ese elemento ha dejado el curso. Y yo estaba más tranquila. Yolanda, si me ves hoy te he echado de menos. Hija mía. Te da el toque para saber si... Para que leyeras el mensaje. Pero que todavía no lo he leído a las 5. Espero que estés bien. Pues eso. Así que ahora estoy tranquila. Tranquilita. Es que... Por mucho que ayudare. Por mucho que tal. Yo ayudo encantada. Ayudo encantada. Además me nace solo. Me sale solo. Pero lo que no tolero es que se me ponga verde a mis espaldas. Cuando no permito a alguien copiarme a mí en el examen. Aunque luego después le haya hecho medio examen. Que sale la coña. Pero... Si... Yo digo que no puedo dejar copiar a alguien. Por algún motivo será. No es porque no quiera. Yo ayudo hasta para eso. ¿Vale? Pero vamos. No voy a dejar copiar. Si está el profesor mirándome de pleno. Queda muy feo y muy marronero. ¿Me entendéis? ¿No? Pues a raíz de eso una persona se enfada. Y... Me empieza a poner verde. Pues casi que la culpa no es. A ver un momentito. Que esto está un poco... ¿Eh? ¿Cómo se nota que se habla 5? Bueno. Vale. Ay... Bueno, no es que ahora tengo que ir a Lidl en plena... Esto de... En plena esto de colegios. Oh. Bueno, no pasa nada. Voy primero aquí a B. Bien. Pues ahora voy a... Ah. Eh... No sé si el blog lo subí. Dije que íbamos a ir a ver sofás. Pues no estoy segura si podemos ir a ver sofás con mis padres. No estoy segura. Eh... Eh... Porque... Eh... A este coche se le ha roto el aire acondicionado. Y... Eh... De hecho no tira aire ningún tipo. No tira aire en la cabina. Fuera obviamente se... Refrigera, refrigera bien. Eh... Así que... Eh... El hilo de los sofás va a ir a un coche de segunda mano. Creo. En principio. Parece ser. ¿Vale? Eh... Parece ser. Joder. ¿Cómo está Lidl? Que tengo que venir en un buen ratito. Bueno. Qué marabunta de gente. Leche. ¿Qué pasa? Bueno, sí que sé qué pasa. Olvidé el nuevo. Pero sí, sí. Ah, no. Ay, los colegios. Pues nada, si no aparco ahí arriba, aparcaré abajo y pegaré la vuelta. Que casi que mejor. ¿Sabéis? Casi que mejor. Ay, he querido ir al Mercadona porque en 15 minutos, de hecho, me he hecho la compra del Mercadona. He entrado y en 15 minutos estaba lista. Y como sé que yo... Ambulancia. ¿Dónde? Es por sí me tengo que apartar, ¿entenderme? Vale, ya estoy viendo. Y es un coche de policía. Sí, hombre. Pero no pongáis todos a moveros que viene un coche de policía. Ahora que me tengo que parar, soy yo. Vale, puedo pasar. Todo el mundo pasando y el coche de policía ahí. Ay. Joder. ¿Por qué pasa que cuanto más pesa...? ¡Hala! La culpa no es de la chiquilla, la culpa es del... Jeep. Está echando la culpa a la madre. A una chiquilla. Cuando uno, cuando me hubiese dicho el ala, se me ha puesto el semáforo en rojo. Yo me he parado. ¿Qué voy a decir? ¿Por qué cuando más pesa tienes, más semáforos te encuentras en rojo? Vale, pues la chiquilla iba a cruzar. Estaba el semáforo en verde para los peatones, en rojo para nosotros, para los coches. Y la chiquilla iba a cruzar tan feliz. Pues un idiota se ha saltado el semáforo en rojo con peatones. A punto de cruzar. Y la madre, en vez de... Entiendo que se haya asustado, pero la niña no tenía culpa. La niña estaba cruzando por donde debía y cuando debía. El idiota del Jeep. No. El idiota lo idiota. No lo sé. No lo sé. Espero que no sea una mujer, porque así no da la fama. Ay. Bueno. Pues eso. Eh... A ver. Vámonos. Que nos vamos. Venga, vamos. Que nos vamos. Venga, hombre. Que yo sé que sabes del Lidl. Y sale. Que tú, en principio, tienes más motor que yo. Es que tengo un poquillo de prisa. Entendadme. En hora y media pasan a por mí. Y tengo que llevar la compra. Terminar de comprar. Y mirarlo del vestido. Que los tengo para recoger. Para probármelo y pagarlo. ¿Vale? Pero, tengo dos reservados. Pero la coña es que me pone como que está en tienda. Como que ya está en tienda. Pero a mí no me ha llegado ningún mensaje. Ni de que se ha enviado. Ni de que ya estaba en tienda. O sea, lo he mirado hoy por decir. Coño, ¿dónde está mi pedido? Porque lo hizo el domingo. Creo que fue. No. No lo hice el domingo. Lo hice la semana pasada en clase. Lo hice en clase. Lo hice durante la clase. En un momento. No sé si fue en el descanso. Aunque fue. Pero yo miré los dos vestidos. Cogí la talla que más o menos tal. Y los reservé. O sea, los pedí para desprobar en tienda. No me acuerdo que día fue. Y hoy he dicho. Leñe, voy a mirar. Claro, tengo un margen. Pero a mí no me ha llegado ningún email de confirmación ni nada. Ahora he imprimido el albarán y diré. Oye. Mira que ha pasado aquí. A ver, ¿qué tal? Que yo solamente tengo el albarán. Sospecho que servirá. Que a mí no me ha llegado el email. Ni en spam ni nada por el estilo. Siempre me llegan. Pero da la casualidad que en este. Que me hace falta para. Para dentro de un mes. A ver, si lo tengo ya el vestido mejor. Pero si no, tengo un mes. Un mes. Un poquito más de un mes. Tengo tiempo. Pero claro, como sabéis que esas cosas se agotan. Pues. Nada, yo. Y la coña es que tengo gafas en la mochila. Que llevo la mochila. La que llevo siempre a clase. Entonces me han intentado cambiarlo por un bolso. Pero me estaba dejando la espalda. Y pesaba muchísimo más. Poniéndolo en un bolso lo mismo. Que metiéndolo toda presión en la mochila. Así que he vuelto a la mochila. Pues nada. Bien. Vamos a ver. La verdad. No sé por qué hoy se me está haciendo el largo. El trayecto en coche. Será como voy. Como con prisas. De hecho si veis hoy el vlog. Si veis el terminado. Es que he grabado hoy. Cuando lo veáis. Veréis que he grabado acelerado. O sea. No sé qué pasa. Que hoy no he podido parar. En clase estaba aburrida como una ostra. No por nada. Es que simplemente. Hoy lo que ya se había dado. Yo ya me lo sabía. Y lo que no me sabía. No he podido aprenderlo bien. Porque ha fallado como una escopeta feria. Como pasa últimamente. No sé por qué. Todos los programas que hay que probar. Que son así interesantillos. Fallan como una escopeta feria. Y lo demás me lo sé. Pero bueno. Lo probaré en casa. Con una conexión estable. Con un internet estable. Y con una red dominada por mí. Una red de ordenadores. Vale. No me fastidies. Peazo atasco. Lo siento autobús cero. He tenido un esto. Peazo atasco. Ey. Ey que este coche. He tenido problemas con los autobuses. Y además te estoy grabando. Es que con este coche. Bueno no lo sabéis. Pero ya tuve una leche con autobús. Por culpa del chofe. Más. Tienes unos topis. Que coches detrás hay. Que coches detrás hay. Quiero llegar. Sí. En plan es ese. Lo que pasa es que Kim nos acerca. Después. A ver. Perdón. Perdón. Acabo de sentarme. Kim nos tiene que acercar. Ahora después. Porque yo dejo el coche en casa de mis padres Nunca había visto este atasco Mira que ha venido viernes A estas horas Pues nunca Había habido tanto atasco Como hay ahora Nunca Sí, mucho pitito, mucho pitito Pero si nos vamos estamos en las mismas En fin Tengo ganas ya de llegar Porque tengo que recoger a canal y seguirnos otra vez En dirección contraria a comerme la otra parte La atasco La de para allá Luego tengo que ir para allá Para ir al líder y al Kevin a recoger eso Claro, no me acordaba que había un semáforo Claro, si había un semáforo en rojo Nos paramos todos Bueno Si iba fluido No pasará Pues Nada, voy a dejarlo aquí Básicamente porque no es plan que me veáis Despotricando y sacando la cabeza Con los pelos veñamos por la ventanilla Eh, no atasco Ay, voy a intentar relajarme un poco Porque si no al pobre canal Lo voy a llevar frito hoy Que no es plan A ver si puedo tranquilizarme un poco Relajarme aunque sea estar tranquila En el coche Aunque sea en atasco Si me dejan apagar la cámara, claro Y no estar Tira para adelante Frena Tira para adelante Frena Tira para adelante Frena Bueno, ya Que si no se me va la pinta Ahora luego Buenas Si, estoy aguantando ya la cámara a mano Vale, se me ve bien Estoy aguantando ya la cámara a mano Porque no sé dónde he metido el trípode pequeñito Así que Me toca aguantarlo con la mano Hemos ido a comprar al final Hemos ido al Kiabi Hemos ido al Lidl Lidl he comprado muy poquitas cosas Pero va a haber vídeo del Lidl Eh, también A Canary se le acaba de caer Medi arsenal de Amiibos De cajas de Amiibos Más bien Y se me han caído los amigos Los amigos Los veis allí, ¿no? Pues eso Es que después del Después del vídeo del Shistu La verdad nos está costando bastante Volver a meter las cosas en su sitio Por falta de tiempo Y más ahora Pero bueno Eh Ay, lo dicho No me he comprado ninguno de los dos vestidos La verdad no me ha gustado ninguno En el modelo quedan muy bonitos Pero aquí En una misma Va a ser que no Pero va a ser que no Ni de coña Pues nada Me he comprado en final una Una blusita Que no la tengo aquí De hecho voy a ver si está en la web Si estuviera en la web Eh La dejaría en la cajita de info Porque hoy está chula Deciros que la BBC a la que me han invitado No tengo que ir de etiqueta en absoluto De hecho Canary me ha reñido Porque me he comprado ropa Pero bueno Eh No puedo ir con lo que tengo en el armario Sabe Dios que no Así que No voy a ir especialmente Arreglada A ver si estoy Estoy yendo a ver si está en la web Si estuviera en la web Voy a mirarlo Si que está No no está A ver Buscando Buscando La mitad de cosas no estaban en tienda Cabrones Gato saltando La mitad de estos no estaba en tienda Ya os digo que no Porque no se me ocurrió mirar blusas No se me ocurrió en absoluto Yo tiré para los vestidos Y dije pues ahí va Ahí va Y por lo que estoy viendo La blusa que me he comprado No está en web Así que la verdad Me alegro de haberla cogido Porque no está en la web Que bien Menos mal que la he cogido Porque No está De hecho no están Ni los Ni los A ver No sé que estén camisetas Camisetas No Si hombre Una manga corta 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 Pero me pones un cuello vuelto En serio Señores de Kiabi En serio señores de Kiabi Lo vuestro no es normal A ver si tiene como camiseta Con hombros descubiertos Nada Es una especie de Una mezcla entre tirantes Y media manguita Bastante mona Negra y Granate Más o menos Sigo buscándola La verdad Pero Veo algo parecido Pero no exactamente La imablusa Y realmente estoy mirando En la web de la tienda Que no creéis que me he ido Por los cerros de huidas Estoy mirando En la web de la tienda Y no La camiseta no está Así que menudo show Ahora simplemente Me faltarían unos pantalones Pero bueno Eso me puedo poner Realmente Un vaquero No me matéis Puedo poner un vaquero Realmente puedo ponérmelo Un vaquero color No negro Un vaquero normal Me lo puedo poner Que probablemente sea lo que haga A no ser que me coja un vestido Que tenga por aquí en casa Tengo uno sin estrenar Del año pasado A no ser que me ponga eso Un pantalón Vaquero Y blusa Que por cierto Menos mal Uno de los vestidos Era blanco Con encaje Y luego Parecía gris Pero me quedaba Una pala en el cielo La boca Me quedaba horrible Pero bueno Total Hemos sido aquí A mí me he cogido eso Hemos ido a Lidl Yo he ido a Mercadona Y ahora estamos aquí Que son las 8 y 36 Estoy de ranga Pero de ranga Os he dado El vídeo de Lidl Que tengo que ponerlo Público para mañana La verdad Ahora lo pondré O edito esto Lo tenéis para mañana Una cosa también muy probable Ahora veré que hago Si os edito esto O que hago Y nada Vamos a cenar ahora Que nada Vamos a cenar Una sopita Y poco más No apetece cocinar La verdad Se me ha olvidado Para hacer los noodles Ay Se me ha olvidado Se me ha olvidado Para hacer los noodles Pero no te preocupes Que lo haré pronto A ver si el lunes Puedo ir a comprar O si no el miércoles Si lo grabo El martes O jueves Para hacer los noodles Acaba de subir el pixel A la mesa Así que nada Voy a cortar aquí el vídeo Que llevo ya de charreta Un huevo Y medio No está el gordo No está el gordito Pues nada Voy a cortar ya aquí el vlog Voy a pasar a editarlo Y porque la verdad Tengo una gana loca De poner un pijama Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cuidados